Tristeza. El prerequisito más crucial para la práctica del Dharma es el aislamiento completo porque cuando estamos solos, estamos sujetos a menos distracciones, creando las condiciones perfectas para que la tristeza crezca en nuestras mentes. Para quien sabe utilizarla, la tristeza es un terreno fértil del que pueden brotar todo tipo de pensamientos benéficos con muy poco esfuerzo. Hikme Limpa describió la tristeza como uno de los tipos más valiosos de riqueza noble y en los Sutres Buda aclamó a la tristeza como la pionera de todas las buenas cualidades posteriores. Con la tristeza viene la confianza y la devoción que, una vez desarrolladas, significan que las prácticas de chamata y vipass yana requieren muy poco esfuerzo. La práctica de chamata asegura que la mente se vuelva maleable y manejable y una mente flexible hace que vipass yana sea relativamente fácil de lograr. Songzhar Kientzer Rinpoche. No olvides suscribirte, darme un like y compartirlo si el video te gustó. Buenas gracias y muchas noches. ¡Gracias!